Tengo un corazón que se levanta Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Que hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo, embarcado entre tus perros De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos Siempre llego a casa derecho de la parrama y es por ti que siempre veo el amanecer Vuelve que me voy a enloquecer, yo solo quiero hacerte entender Que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Que hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo, embarcado entre tus perros De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos Y siempre me levanto a medianoche a medianoche a pensar Cada vez que canto, cada palabra, cada beso, cada cuento y un lugar Siempre me levanto a medianoche a pensar Tío sin saber dónde está Cada vez que canto, cada palabra y cada beso Hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo, embarcado entre tus perros De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo, embarcado entre tus perros De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos Aún me queda tu recuerdo, embarcado entre tus perros En la vida mi queda tu recuerdo, embarcado entre tus perros Ambiente es un hombre que teずcia Sum Break la vida ¡Suscríbete a mi frente a las muertes belleadas! ¡Suscríbete a mi frente a las muertes alegrías! ¡Hasta lanencías, traban desde tus perros!